Soy el limpiecito de Jack Soy el limpiecito de Jack Soy el limpiecito de Jack Y esto es ALE EXTREMA Y esto es ALE EXTREMA Lo que la gente cuenta El siguiente es un programa pagado Las opiniones y puntos de vista expresadas en él No reflejan las de este canal La siguiente es una... La siguiente es una presentación para Emeralds Azteca San Francisco Todos somos uno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!